Tiffun es un chavo que construye el RAPE y se conoce Tokia para nada Claro No, tiene una mente para jugar para mi boludo Tiffue Tiene una cabeza a mi El coso este está en Japón ya ¿Qué crees? ¿Tirá el código? No, no, estamos en la misma Yo estoy en retail ¿Qué código estás vos? Mira, yo me tiré a retard Estamos en la misma Estamos en la misma Porque el bondi fue igual 18V No, yo no estoy 18, nada Yo estoy 2D8 Estoy yo Ah, estamos en la misma No sabes bien Ya que apaga el de Bruno 180V Hay que disparar y eso es igual amigo No, es lo mismo Vos viste lo que es construir boludo Yo lo que es construir Yo como Mira el rito aquí No Ah, boludo Ah, ese es el cuchillo Vamos a partir Estoy de la misma Ok Estamos en la misma Creo que Y por qué me decís un código Que nada que ver No sé pero estamos en la misma No amigo, tiene que ser el mismo código Si no no Estamos en la misma Pasó el coso por el mismo lugar y estoy viendo que la hoja está matando Es porque este no sabe leer un código, boludo, eso es lo que pasa 5-1-8-E termina No, no, entonces no estás, boludo, olvidate Nada, nada que ver, boludo, mirá el código de código, boludo, diferente No está, amigo, este está más flasheros, boludo Nunca jugó Scrims en su vida, el Nikoduchi este Está todo igual, está prestudo Bueno, vení a matarme, dale, cagón A ver, fíjate si te aparece un nombre abajo Ay, mira, mira, mira Cómo spamean los Twitch en NA, es impresionante, bro No, amigo, yo me acuerdo que más de uno había por partido Dale, dale, vení, cagón No, no, es el rancio, me la quitió antes de que lo mate Ah, gracias No está en la misma, pelotudo Ya sé Ah, mira El Bondi pasó igual La zona está igual, tipo, está todo igual, pero no el número Te digo, es difícil acá Hasta diciéndote, boludo, no entraste, imagínate La familia viral es lo primero, sí Mucha gente la que busque, son las 12 recién Amigo, quiero poner una alerta que sea la de Porque la familia viral es lo primero No me da más, no me da más, no me da más Ey, 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 quiero No me da más despertarme de este sueño Porque la familia viral es lo primero Porque esto me da más, me da más, me da más ¿Ese es Gucci? Sí Subita su Lamborgucci Pero mal, no era Lamborgucci, boludo, era Lamborgucci, boludo Sí, pero yo soy Gucci No, vos sos el Gucci, boludo No, yo soy Gucci Pongan en Google, pongan el Gucci y van a ver que es el Nicoducci Suerte hermano, que descanse, bro, gracias por pasarte siempre, amigo Jaja, tremendo fan de viral No, no soy fan, me da mucho risco esta canción Si fuera fan de viral no me daría vergüenza decirlo, pelotudo No, va Aca ¿Por qué? Pirámide Esai Tiene 3 No, que chupa, fija A, mira Igual no dura nada Dejalo quieto Super No, pero ahora es muy difícil Vamos a ver Se puede llegar a poner el Gabas No se te escapa mal ya A ver si la golpea Dale, pero tú Enseñala, bro, dale Subí tutorial Si, dale, lo voy a subir Si, si nadie visita, bro Tengo calocha Calocha a la concha ¿Qué podés comer ahora? Pará, pero pará, ¿cuántas veces comiste ya? Dos ¿Dos? Eso es lo que como yo Pará, ¿querés que te diga lo que yo comí hoy? ¿Qué comiste? Mira, te la voy a hacer corta Comí Al medio día una ensalada Una ensalada así nomás, eh Tomate y lechuga Y ahora a la noche vine y comí Pollo, ¿viste? Pero tipo muy poco Así solo pollo Estoy, pero en la mierda Y no tengo hambre, o sea Comí muy poco y fui al gimnasio igual Y no tengo hambre ahora Obviamente antes de dormir me va a dar hambre Y voy a bajar a comer algo Pero Si querés comer algo, no sé Comete una banana Una manzana, bro Yo comí Carne con zapallo y arroz Y después carne con tomate Si, vi que en Class tu me pasó una foto Lo que comiste De churrasco, eso No, no, no es churrasco Viste con lo que se hace en la milanesa Pero bueno, sin el rebozado Claro, sin el pan rallado Claro Ajá Y era más finito que Tu boludo Igual amigo, intentá siempre Es que es muy rico el pollo Amigo, si tenés pollo Comprá y Pero pechuga Sí, sí, eso es riquísimo amigo Comé de eso Acá en Canadá es carísimo eso Ahí no sé cómo estará No, no creo que el pollo Que la pechuga de pollo Sea más caro ahí, eh No puede, boludo Acá es carísimo, literal Mi abuela me compró un pollo entero, sí Pero el comprá, viste Los pollos ya Ya he hecho, boludo Igual son una verga, bro No, no, eso Tiene No, eso tiene una bocha de cosas, boludo Que te hacen mierda, boludo Si son riquísimo eso Cómo se extraña la voz de Clasto Hoy hablé con Clasto Ay, dios, lo que me ríe día a la mañana Me están barrando fuerte Man, yo escuché la rima esa de De Sony De Soy Mercedes Sosa Pero no sé quién mierda es Mercedes Sosa Sube tu level, por favor El pollo es re barato acá en Argentina Acá es carísimo, amigo Acá sale una bandejita chica 10 dólares, amigo No, sí, mal Mira ese boludo que hay que comprar Luis Luisito Gainer Luisito Gainer No, amigo, casi La batalla de hoy a la mañana Voy a bajar amigo porque me van a tirar todos Estoy seguro Está re seguro Todo duro, para todo el juego no matas, boludo No, mi pare está re seguro ahora Tengo una gana de jugar Vos, vos que jugás en NA y en BR Amigo, se nota mucho Notan los bugs en la adición ¿Qué hice, boludo? Estos son los servos Por eso, que no quita, boludo ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué hice, man? Pásame que yo gané Es una baja Tengo mucho material al pedo, ahí, boludo Sabía que Mercedes Sosa se hizo rapera Mercedes Sosa es una gorda que por poco no fue procer pero cantaba re bien la gorda Ah, nada, a ver si de abra un gordo No, pero aceptaba que cantaba re bien ¿Era linda, por lo menos? ¿Qué? Hola, tío No sabía lo que estaba, boludo Troca de celular, boludo ¿Qué pasa si se lo volvió en serio, tío? Tío, boda de boludo Tengo que p bakın Y, por favor Tengo que salió un cumpleaños, boludo, niña Tengo que salir un cumpleaños, boludo, niña Se asustan cuando van a Kine, perni ¿Tiene un gorila acá? ¿No te da pereza ir al gym? Hay días que sí, hay muy pocos días que sí Pero la verdad que la mayoría de las veces voy con ganas Al gimnasio El primer día, boludo Si no vas con ganas el primer día del gimnasio Estás en la mierda Iba a ir tipo 4 y me quedé dormido Me levanté a las 5 Me levanté, me bañé y me fui No, ni yo me la pude No hay más flex Saludos hermano, gracias por pasarte, amigo Ese Franco Leíste lo que dijo ¿Cuál? Franco ese ¿Qué dijo? Esto fue hoy de mal La de Franco siempre también Uh, esto está todo sin farmear Amigo, co, te entra gente nueva cada rato Todo el tiempo aparece Viene por primera vez, dale la bienvenida Todo el tiempo, boludo No, no, con lo que crecí en YouTube, amigo Subí followers acá, increíble, eh Hagan Twitch Amigo Pasé de, no sé, menos Creo que de 19.000 a 30.000 en un toque Hagan Twitch Quiero Nunca jamás despertarme de este sueño Porque la familia viral es lo primero Y este me está hinchando los huevos Los huevos Creo que ayer prendiste y tenías 20.000 de acá No, no, yo tenía 30.000 de acá Lo peor es que sacaron los 6.4 Estaba muy ok Estaba rota desde el primer día que lo ofrecieron Falta que salgan la barre No, yo no le voy a hacer tiempo que sacaron la cámara Estaba meten esa concha, es frío, no sé qué va a ser eso Si, ahora te va a quedar duro ahí media hora Si, a mí me saqué Si, a mí me saqué ¿Cuál es el otro problema para toquear gente o no? Por igual, amigo, me llevo a toquear ahí, boludo, las cosas esas Mañana seguro lo ponen eso Si, mañana lo ponen eso Madre, me voy a buscar una fruta, amigo Opa ¿Qué hagan? O sea, no mucho Para mí que es más psicológico que el día Amigo, yo también Man, ¿quién no tiene hambre, boludo? Todo el día, boludo Yo tengo hambre todo el día, boludo O sea, no hambre No hambre, pero puedo comer todo el día si quiero A eso voy Puedo estar todo el día comiendo cosas, boludo Comiendo pijas también, ya de paso No Bueno, toda la gente que viene por primera vez Por lo menos que deje el follow ahí Que mande un loot Y que ya de paso Que manden loot Que se suscriban al canal Que es gratis Y ya que se suscriben Que manden 100 dólares Y ya de paso Ah, man Tengo que poner el donation goal de vuelta, boludo El que había puesto ¿Para qué era? Para la gráfica Mal, franco ¿Qué? ¿Te querés ocupar la 2080? Sí No, amigo, tarredo Igual es otro día, boludo ¿Qué? Está peor a la tarjeta gráfica Pero dice que tiene un par de defectos Sí, sí, obvio Claro, claro Igual no estoy pidiendo la plata Andate a la concha de tu hermana Este juego es una pija ¿Qué te mando? No eres ni paso Que me pegue el chupapija Este, boludo Qué asco que da, boludo Encima es un botardo, boludo Uy, él casi me mata el botardo Me mató al otro, ¿se cayó? El que me está disparando uno de costado No tardo de mierda, boludo No, no, dejame Por favor, no vengas Dejame, amigo Dejame, dejame, dejame Yo sé que podés ¡No! Por arriesgar Uh, casi muero Es que me lo puse Encima el escudo No No puedo agarrar tanta altura ¿Por qué no? Es el último, boludo ¿En serio? Sí, boludo Está re duro No, no me he hecho los huevos No, no me he hecho los huevos, boludo No, 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 no. No, 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 no. No, no, se me está laveando el fuego. Tengo 100 de ping. Sí, sí, amigo. Se está arrepiando todo el letrón. No, amigo. No, amigo, no, 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 no. Uy, se te ve todo arrepiado, bol***. Sí, sí, sí. Tengo que ir de acá ya. Ahí se arregló. Sí, sí, ya se arregló. No, amigo, quiero gober a ese tipo. Vale. Este estaba muerto ya. Tirá otro, cabrón. Uh, es que man estoy en coma de vida. No, tío. No, tío. What the hell is this ping? Eh, no, lo mataste. Ah, no, lo mataste. Ah, no, lo mataste. Oh, no, lo mataste.